y bueno tenemos que hablar un poco de lo que sucedió en la academia si usted se lo perdió por favor el próximo domingo y todos los días tiene que estar muy pendiente de lo que está sucediendo en la casa la academia de alto rendimiento y recuerden que esto es a todas las guías de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde antes de de latinos al día pero lo más importante es que la gala de la academia estuvo espectacular ya que la presencia de marta sánchez además de todo el talento de los participantes marcó este tercer concierto de la academia bicentenario muchas cosas pasaron allí sí definitivamente se nos fueron tres más se nos fueron tres más así es y se fue jorge lisset lisset y sandra y sandra y sandra se fueron fueron los eliminados allí están viendo las imágenes cuando todos sus compañeros estaban despidiendo a los que les tocó y lamentablemente y es que la academia ahora se va a poner cada día más exigente claro que si esta academia recordemos que tiene un toque especial porque la academia bicentenario entonces los jueces y todo lo que está detrás de ellos dicen que el nivel de exigencia para los concursantes va a ser al 100 sino a un 150 al 100 por ciento al 150 por ciento un conciertazo de verdad allí se vio el crecimiento de muchos de los participantes por supuesto mis preferidos como siempre paulo de argentina johnny de venezuela edu de españa y mira que si es tan fuerte los españoles que hasta marta sánchez la trajeron la trajeron para poner ese toque de españa definitivamente ahí está lo que se fueron estos fueron los que lamentablemente dijeron bye bye a la academia bicentenario si me dolió un poco la partida de sandra pero bueno no importa no yo lo sé tengo que buscar recupérate que allí tienes esmeralda la hermana de anna bárbara que está lindísima así que por allí también gritaron ya lo saben no se lo pueden perder a través de nuestro código azteca azteca américa en el suroeste de la florida este próximo domingo los esperamos a las 8 de la noche por todos nuestros canales claro que sí cada concierto es bien interesante es muy bello ver a estos muchachos como lo hacen de bien como van mejorando semana a semana entonces ya recuerden no se lo pueden perder los conciertos de la academia estamos con más aquí ya de latinos al día quédense con nosotros viste que bien lo hicieron